¡Gol! ...en el área, era un penal en movimiento y Jara, uno de los más convocados por Marcelo Bielsa, a notas con sangre fría señores, parecía un delantero más, parecía un Salas, un Zamorano, acá está Gonzalo Jara para el primero, antes de los 10 minutos, Chile le gana a Eslovaquia, por 1 a 0 Gonzalo Jara. Ahora, con varios antecedentes ya conocidos de esta selección, es Paredes el que salta dentro del área y que en definitiva le deja la pelota a Jara para que liquide, primero, que pese a ser una selección baja de estatura, habitualmente gana por arriba, y segundo, que adelanta muchísimo a sus centrales, esta vez es Jara, quien aparece destapado por el sector y... ...en el conjunto chileno. Mucha movilidad en Chile, poca en el conjunto eslovaco que no nos ha complicado en el contragolpe. Acá ataca Eslovaca, cuidado por ese cabezazo, gol. Gol de Eslovaquia, Sestak, ya estaba dicho. El juego aéreo podía ser letal y la hizo bien, la tejió muy bien y la terminó como los dioses. Gran gol de los eslovacos, que lo empatan 1 a 1 a los 17 minutos de partido, Stanislav Sestak. El hombre del Bojum de Alemania, 1 a 1. Sestak aparece como... Habíamos resaltado que en el fútbol ofensivo, cuando tiene que ir al área rival, Chile presenta buenos cabeceadores, sin embargo, en su propia área, si no hay mucha tensión... ...jugando casi de memoria ahí en la salida, Chile otra vez. Fútbol de Millar. Millar que la hace hacia adelante. Acá se nos viene Matías Fernández, por acá. Lavarte baja de la pantalla, está metido Cereceda, van a sacar remates, puede ser un segundo para Chile. Se demoró como 7 horas en pegarle paredes, tengo la sensación. Juega Maldonado. Maldonado con Millar. Podía ser sobre la derecha. Chile que maneja el partido. Ojo que acá está metido Orellana. Orellana que busca perfil para su derecha. Pelota al área. Linda esta para Matías. Bien la hizo Matías Fernández. ¿Qué pasaba? Cayó, pero limpiamente. Le quitaba la pelota. El espigado Schertel. Alón apostado ahora con Sestak. Se la regalan a Maldonado. Maldonado para Orellana. Va a venir al centro. Puede ser para Chile. Aparece paredes. Cabezazo. Está, 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 Chile. Gol. 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 Otra vez Vidal. Otra vez Vidal metido ahí en el área. Se la regala a Paredes y vuelve a rotar el delantero de Colo-Colo. Paredes para Chile. En casi 10 minutos del segundo tiempo, cuando no das una pelota por perdida, termina en esto. Gran habitación de Vidal y es Paredes el de la conquista. Dos para Chile, uno para Eslovaquia. Lo menos que estábamos esperando en este partido. Mérito para Valdonado, que recupera la pelota en la salida del conjunto eslovaco. Viene el pelotazo largo de Orellana, que parecía irse. De hecho, se frena Jendrysek para permitir el cabezazo de video.